Hola muy buenas a todos gente, estoy bienvenidos a un nuevo video mas para el canal Como pueden ver estamos otra vez en un video tipo vlog Y es que no estoy solo, otra vez estoy con nadie mas y nadie menos que mi amigo Abraham Salud Abraham Aquí estoy, hola amigos y amigas, parte de toda la comunidad de Transformers Soy amigo Abraham López y estamos con un nuevo video para el canal de mi amigo Soy Z5 y aquí estamos nuevamente Como pueden ver gente, bueno, estamos aquí Si se preguntan, bueno, como pueden ver en el título Vamos directo para una actividad que hay de Transformers aquí Pues también que mi país Y bueno, estamos bastante emocionados todos, vamos a ir Como pueden ver, voy yo, voy Abraham Va también mi hermano ahí que tiene una cabeza de Bumblebee De hecho, ahí va Va también mi papá también y bueno, baqueamos los 4 Y así que pues, vamos a ver Todavía falta bastante para llegar Falta como 20 minutos o media hora O 15 minutos, como 15, como 15 Así que pues, bueno Vamos a seguir grabando cuando estemos cerca Y la verdad es que es una actividad bastante emocionada Estamos bastante emocionados todos Así que pues, así es Vamos a ver Vamos a ver entonces que hay en esta actividad Y que más seguidora nos vemos Ahí va Ratchet, lo pueden ver Ratchet Co que va directo a la actividad también Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí hay un Bumblebee El Bumblebee Ahí va Bueno y aquí vamos directo entonces Todavía falta bastante Hemos pasado como nada más 4 minutos menos Pero ahí vamos gente Ya estamos prácticamente ya llegando como pueden ver Aquí se encuentra el castillo Podemos ver una foto de Optimus y Bumblebee Y ya prácticamente ya estamos llegando Genial Así es amigos, acá estamos y ahora sí Preparados con este nuevo video Porque se van a venir más sorpresas Así es Vamos a ver Aquí está Y tenemos un arma aquí Bertroniana Donde Bueno amigos y amigas parte de toda la comunidad Transformers Bueno ya lo saludé Y estoy aquí con mi amigo Y hoy estamos en un gran video para los dos canales Y pues bueno aquí estamos Y pues vamos a presentar mucho mucho más A no ver aquí vamos a esta actividad Y vamos a ver muchas cosas buenas Y por eso le traemos este video al canal Así que pues vamos allá Antes de empezar no olvides suscribirte Y activar la campanita de notificaciones Para que siempre que subamos un video Te lleguen y seas el primero en estar aquí Así que si más Vamos para allá Primera vez Primera vez amigos y amigas En el canal de Josué y en el mío Pues en esta actividad Aquí está Qué padre Hay que hacer fila Por aquí traje Bueno amigos aquí pueden ver fotos pequeñitas Están en 3D Están en 3D Transformers Prime Y tenemos muchas de la 4 en verdad Miren mi modo favorito de la 4 Optimus G1 Transformers Prime Y Mad Prime Y ahora vamos directo a la segunda sala Vamos a ver Vamos a ver Aquí hay minifiguras Vamos a ver Y aquí tenemos Sentir el Prime Sentir el Prime Jet Fire Lo tenemos aquí Obviamente están hechos a mano Y pueden ver que la verdad están muy bien hechos Para ser hechos de partes recicladas de autos Tenemos a Optimus Babers Y a Hount también Pero un Hount Este es un Hount Está flaco Esto tiene ya tomado fotos Aquí podemos ver a Optimus Prime A Drift Y a Gal Patron A Drift y a Gal Patron Aquí podemos ver más imágenes Podemos ver una estatua cabezona de Optimus Que está graciosa la verdad está buena Es tipo parodia pero está buena Me gusta mucho como está esculpeada la cabeza Puedo ver unas cuantas armas míticas El Babers Como ver aquí Este lo reconozco El cañón de Optimus Pero de Transformers Online El arma mítica de Hount Puedo ver a Scraplet ¿Se acuerdan los chiquititos? De Transformers 2 Los vemos Vemos a Devastator Starscream Sunwave Megatron Y unos bandos de Rose in the Sky Está muy bueno la verdad Y ahora pasamos a esta otra sección Donde miren esta estatua Miren a Megatron G1 Versión velleno Pero que se ve bueno igual Puedo ver a Megatron aquí también Muy bueno Y unas cantas de estatuas Podemos ver a Fallen Y este no lo reconozco Creo que es Drift Es Drift Puedo ver a Bumblebee también Babers de la 3 Muy bueno Destructora Megatron Destructora Megatron Exacto Destructora en drogas Y Megatron de Revenge of the Fallen Y la estatua de Optimus G1 Se parece mucho a la estatua de Prime 1 Studio Vemos aquí Que está bastante bien hecha en verdad Aquí estamos con Oran Puedo ver Uy miren esto La biografía de Optimus G1 Se ve bastante buena esta biografía en verdad Se ve muy buena También de Megatron Generación 1 Que se transforma en su pistolita clásica Y también tenemos otras estatuas Podemos ver a Optimus Generación 1 otra vez Pupon Y también Este es Gelbatron Gelbatron Oh si Este es Gelbatron Se puede notar aunque parece Mirage Pero es Gelbatron Gelbatron Puedo ver un Bumblebee velleno Se ve divertido Se ve...bueno representa bien lo que es G1 Se ve muy bien Puedo ver la parte de atrás de la estatua de Optimus De Prime 1 Studio Vemos aquí eh A lo que es la biografía de Bumblebee Otras estatuas Optimus G1 Otro Bumblebee Que parece de Transformers Prime Si no me equivoco Puedo ver allá A Jetfire Generación 1 O creo que es... Creo que es un... Creo que es uno de los combiners de los Aerobots Y aquí podemos ver a Bumblebee Puedo ver aquí la biografía que dice Spike with Wiki Es el Bumblebee de Generación 1 Es su biografía Se ve muy bien Y puedo ver otra vez al Bumblebee G1 Que está muy grande en verdad Está muy bueno el animatronic Me gusta mucho De los que he visto Este Y este Optimus que estamos viendo allá Que es el que ahorita vimos Son los que más me gustan En verdad Amigos me equivoqué Este no es ningún Aerobot Guardian Bueno osea diferente Es nadie más y nadie menos que Jetfire Me ven en la imagen Es el Jetfire de G1 Como estaba explicando yo ahorita en mi video A este personaje, Jetfire Le cambiaron el nombre por derechos de autor Con Robotech Entonces tuvieron que cambiarle el nombre a Skyfire Luego nuevamente le volvieron a poner Jetfire Como actualmente lo conocemos Ahí vemos que dice igual Jetfire y después Skyfire En la serie original Por derechos de autor Al gran parecido a Robotech Vean esto es un dato muy interesante Que muchas personas confunden Que supuestamente Skyfire y Jetfire son diferentes Pero no, son los mismos Solamente que el nombre con el pasar de los tiempos Cambió pero es el mismo personaje Y bueno al menos así fue Y lo podemos ver acá Y una imagen de Bomber Peña Y una imagen de Bomber Peña Aquí está updated La vida sexual Ya la vista También nos 파ца ¡Nos perspective! diesen 吉ario Aquí tenemos a Grimlock La descripción de Grimlock Y miren a Optimus, en serio, miren que gigante es O sea, en verdad Hay que valorar mucho esto Y agradecerle a las personas que hicieron esto Porque en verdad, o sea, los que se tomaron el tiempo De hacer esto, mi respeto totalmente En serio Esto es de lo mejor Vamos a ver Aquí tenemos a Quintesa Tenemos a Quintesa, gente, sorpresivamente La tenemos a ella La enemiga final de Transformers El último caballero Se ve muy bien, la verdad Supongo que ese sería el tamaño, más o menos, que tendría en la película Tenemos también Si no me equivoco, este es un Ironhide Pero el Ironhide versión Muerto, que está Bueno, con óxido Porque le faltan partes, pero se ve muy bien Luego tenemos a Grimlock, que miren el tamaño O sea, comparen Es muy grande, en verdad También tenemos al líder Ah, bueno, aquí podemos ver la biografía de Quintesa Oigan, estas imágenes que están acá Nunca las había visto antes Se ven exclusivos Aquí podemos ver la biografía Se ve muy bien, la verdad Y aquí podemos ver, nadie más y nadie menos Que el líder de los autobots de antes Sentinel Prime Aquí lo vemos Biografía Sentinel Prime, mi voz Muy buena biografía, en serio Está muy buena, me encanta cómo está hecho esto O sea, lo hicieron con bastante calidad y esfuerzo Y valoro mucho esto, en verdad Se ve muy bien, mírenlo A Polizei Por qué noX A86 O sea, lo hicieron con bay Salud Arre 마izes No ys Aquí vemos gente, a nadie más y nadie menos que afuera. El Storm es articulado, es decir, está muy bien, está muy bien articulado en lo que son los brazos, los ojos y la boca. Está muy bien hecho en verdad, o sea, se ve demasiado, demasiado bien, está muy cerca, hasta lo podría tocar pero está prohibido obviamente. Aquí puedo ver a Drift, a Drift Day of Extinction con el modo Bugatti Veyron. También vemos a quien es Stinger, el Pagani Waria. Y allá hay más descripciones que voy a ver las alias también. ¡Suscríbete al canal! Aquí vemos la biografía de Drift, del Autobot Drift, esperen que se vea bien, aquí lo vemos, aquí está la descripción, bueno, esta es la de Spawn, muy importante la verdad, son descripciones que no siempre se ven todos los días y es bueno que la valoren y la traigan a nosotros, como pueden ver, por si se preguntan, esto está licenciado por Hasbro, es real, esto es licenciado por Hasbro, así que es oficial, y aquí vemos a nadie más y nadie menos que el especialista en armas Ironhide, mirenlo acá, me pregunto por qué tiene los ojos rojos, la verdad, me pregunto por qué, pero se ve muy bien, está muy grande, y allá tenemos más que ahorita los vamos a ver, así que sin más sigamos viendo este, y aquí vemos también una versión que parece como que fuera una combinación de Ultra Magnus y Ironhide, la verdad, pero me gusta como se ve, se ve algo muy diferente, y aquí vemos a Ironhide que quiero que vean que de verdad es demasiado grande, en verdad es una muy buena actividad, muy bonita, o sea que en verdad me gustaría que llegaran a sus países también, donde sea que nos estén viendo, porque, crean, es algo muy bueno, que se ve muy detallado, y miren, aquí está el Dino Slash, que fue cancelado, Day of Extinction, pero tiene un animatrónico, me pregunto por qué lo tiene, bueno, aquí mi amigo, donde se estaba comentando de que Slash, este personaje fue eliminado, de la película, pero aquí lo tenemos, aquí tenemos el Dino Slash, y bueno, aquí está, amigos, miren quién está aquí, el inigualable Barry K, Barry K, miren, de Transformers 5, de la 9, mirenlo, pero es que, este es de los más grandes que estoy viendo, mirenlo, mirenlo, es demasiado parecido, este Barry K, en serio, sí, es demasiado increíble, miren, está altamente detallado, tiene incluso la máscara de batalla, que también fue cancelada de la película, miren, pero se ve muy bien, o sea, y gigantesca, miren el tamaño, para que puedan ver, aquí tenemos el arma del personaje, este es el arma que trae la figura, no sé si se verá muy bien, porque está muy oscura, pero creo que se puede ver, y mirenlo, está gigantesco, en verdad, muy buena, este es de mis favoritos, este, Sentinel, I know Ike, y el Optimus que vimos ahorita, me están gustando más, y todavía faltan muchos más, pero vamos a ver qué más sorpresas nos tenemos después, amigos, amigos, me vi a Jetfire, a Jetfire de Transformers 2, la venganza de los caídos, miren, aquí está la descripción, 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 la biografía, Jetfire, aquí hay una, algo importante que puedan ver ustedes en el video, miren, se ve muy bien, y aquí lo tenemos, se ve muy altamente detallado, incluso tiene sus turbinas, y cosas a lo estilo antiguo de él, miren, turbinas con símbolos de séptico, con símbolo autobús, con buena referencia a la película, y mirenlo, aunque Jetfire nunca usaba un bastón de esos, pero, bueno, sí, se parece un bastón indio, pero igual así se valora, y está muy bien hecho, en verdad, está muy grande también, y me gusta el detalle que tiene, o sea, es que es increíble, amigos, es que es increíble, otra biografía muy importante de Barbie Kate, pero aquí algo muy interesante que estoy viendo, es que este Barbie Kate no es ni la 1, ni la 2, ni la 3, este Barbie Kate que vieron ahorita, este mismo que estaba aquí, era el de Transformers Online, si quieren pueden revisar otra vez, y bueno, ya nos vamos a la otra sala, así que... Están viendo amigos, estamos entrando a la segunda sala, la tercera, mentira, la tercera, y estoy viendo que tiene como que una habitación de Rescue Bots, que bueno, es la serie que es para los niños, principalmente, pero aún así, creo que tiene buenas exactas, que estas son estas que están viendo acá, Sí, esta es como de Rescue Bots, Es de Rescue Bots, sí, este, bueno, la verdad no me sé ningún personaje, no me sé los nombres, porque es una serie que no he visto, pero, ¿la podemos ver? Y la verdad es que para ser de una serie de Rescue Bots, que es para niños, la verdad se ven bien, están bien detalladas, e incluso se mueven, o sea, igual, están muy bien hechas, a pesar de que es para una serie de niños, están muy bien hechas, aunque sigo prefiriendo mucho más los del Baby Bers, que vimos ahorita. Miren, Ok, 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 Miren, Miren este homo, el Víctor Láser, se está bueno, La moto de Mohawk, ok, ok, Ah, no, es un custom, de Megatron, es un custom, es un custom, pero que en verdad está bueno, es una moto como combinada de Megatron y Mohawk, y miren esto, Aquí está Megatron, Megatron, el arma, y el tamaño, miren, quiero que vean otra vez, más o menos el tamaño que es, es demasiado, bastante alto, o sea, es como, no sé, uy, miren, el chiquitito, el enganito, está bastante bueno, y ok, 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 y acá va a ver algo que me sorprendió, miren esto, tenemos a Mood Flap, y la verdad no pensé que lo iban a considerar para esto, pero miren, Mood Flap, lo tenemos aquí, tenemos a Mood Flap, y tenemos la biografía, donde está el diseño de Dark of the Moon, que también fue cancelado, siento que esta cosa tiene más cosas canceladas que toda la película, pero bueno, está muy bien, miren, Mood Flap, la biografía de Bumblebee, de Revenge of the Fallen, lo podemos ver, o de Dark of the Moon, como quieran decirle, bueno, de la primera tecnología, se ve bastante bien, podemos ver el modo Camaro, y también tenemos aquí una biografía, y también, no puede faltar, tenemos el Mood vehículo, de él, este es el Chevrolet, pero del 2016, tiene los colores de ECO Fetition, pero se parece más al modelo de The Last Knight, de hecho, este modelo es el Chevrolet nuevo, el Camaro SS 2019, ahora que lo veo, aquí mi amigo José les va a explicar, más o menos, cómo es este vehículo, vamos a ver esta exposición, está patrocinada por Chevrolet, evidentemente, que es la marca que más usan los autos, vamos a ver un Chevrolet, que es, si no me equivoco, un Spark, Chevrolet Spark, vamos a ver, este es del 2020, pero tiene símbolos Autobots, se ve muy bien, y no les mostré, aquí tenemos a Slug, también, The Dark of Extinction, y The Last Knight, lo puedo ver acá, y también tenemos a Fallen, de Revenge of the Fallen, obviamente, bueno, evidentemente, se ve en el Cheat of Fallen, este es el Giz, ¿verdad? si, este es el Giz, pero moderno, este es el Giz, moderno, y aquí también tenemos, la biografía de Fallen, que aquí al fin, se ve el modo vehículo, en CGI, se ve Fallen, se ve también, en el modelo 3D, la descripción, en otras palabras, a Fallen, que se transforma, se ve a Arce también, y, muy bueno, se ve bastante bien, es bastante grande, creo que así sería la película, tamaño real, pero bueno, bueno amigos, como pueden ver, ya terminamos el video, lo terminamos ya los dos, ya terminó todo el mejor video, que la verdad, o sea, sin palabras, estuvo demasiado bueno, confió todas las expectativas, y hasta más, alucinante, alucinante amigos, completamente, las figuras, o sea, estatuas, grandísimas, estatuas pequeñas, y también, armas, hechas a mano, todo esto, creo que fue hecho, hasta en el país, si, de hecho ahí, yo estoy investigando, y la mayoría, que hay aquí, o sea, que son gigantescas, y todo, todo fue hecho a mano, y aquí Costa Rica, pero igual, cabe la posibilidad, que actividades como esta, se puedan hacer en otros países, donde ustedes vivan, donde sea, porque en verdad, vale mucho la pena, y el precio, la verdad, es que estaba muy bien, para todo esto, que se vio, que estaban los autos, todos personajes, que eran, todos los míticos, muy bueno, en serio, claro, si has llegado hasta aquí, es porque el video, te gustó, si es así, deja tu like, y suscríbete, y comparte el video, con tus amigos, si quieres más material, así, de más de transformación, yo soy su amigo, Abraham, lo que te preguntó, profeses la 5, y esta es la despedida, de este gran video, así que pues, ya saben, si les gustó este video, un comento, y los comentarios, para ustedes, espero los que más les gustó, y sin más, fue una muy buena experiencia, verdad, la disfruté, mucho, y sin más, muchas gracias por tomarse, por siempre, y saben una cosa, recuerden, autobox, transformense, y avance, nos vemos,